La Zona Cero Y Jesús Callejo Viajemos Viajemos rumbo al desierto Vámonos a Egipto Para ver qué pasó Con este ejército perdido Y dónde podemos encontrar Los huesecillos Aunque poco quedará ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Cuando se pierde un ejército Se debe perder al completo Si no, no luce Sí, pues es lo que ocurrió Se perdió, pero bien perdido Y se ha buscado Fíjate, es uno de los episodios Que más leyendas ha generado De hecho, se ha pensado Que siempre había sido una leyenda Ese famoso ejército perdido de Cambises Bueno, pues de hace unos años para acá Esa leyenda deja de ser tal Porque se han empezado a encontrar Esos huesecillos Que hablaba hasta el principio Llamondos y lirondos Pero se piensa No solo por los huesos Evidentemente Porque se ha perdido Mucha más gente Y más ejércitos Que luego comentaremos Pero por el tipo de ajuar Que se está encontrando Todo indica Que a lo mejor No era una leyenda El ejército de Cambises ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Buenas noches Pero lo que dice Jesús Que parece que no es una leyenda O sea, que van apareciendo Los huesecillos Sí, se han comenzado a vislumbrar Bueno, ¿os acordaréis? Esto es la película El Paciente Inglés El Paciente Inglés Bueno, Almasi El noble húngaro El conde húngaro Que es el protagonista De esta ficción novelada De lo que es su vida Porque no se apareció En realidad en nada Cuando realizó Las investigaciones En la zona del oasis de Siva En los años 20 y 30 Del siglo XX Encontré una cosa Muy interesante Que son unos ladrillos de piedra Unos hitos de piedra Unas marcas Se llaman Alamat Que parecían haber marcado Es decir, parecían marcar La ruta de un ejército persa En campaña En una especie como de mojones Era algo parecido A los padrados portugueses Es decir, tenía La misma utilidad simbólica Era intentar demostrar Los puntos de mojonamiento Del lugar donde El gran rey Había llegado Y había marcado Por alguna manera No orinaban Si no habían marcado El territorio de esa manera Pero muy parecido Una manera de indicar A cualquiera que pasara por allí Un tubulito Exacto Los Alamat eran unos tubulitos de piedra Que indicaban a cualquiera Que pasara por el lugar Que era un lugar Bajo la soberanía Del gran rey de Persia Bueno, estos descubrimientos Obviamente se fueron A la porra Durante la guerra mundial Pues por varias razones Primero porque Se iba a este lugar estratégico A lo largo de toda la historia Del Estado Se iba al famoso Asi Donde se proclamó faraón Alejandro Magno Ahora lo comentaremos Era el templo Del oráculo De Amon Ra Y bueno Pues la verdad Es que Las descubrieron Los descubrimientos Posibles de Almas Y se perdieron Primero porque Era un agente de los nazis Segundo porque El Long Range Desert Group Convirtió Los corsarios Del desierto Realmente Las fuerzas especiales británicas Convertieron Se iba En uno de los puntos De incursión Contra Alemanes e italianos Durante la sonda guerra mundial Los alemanes ocuparon Tres veces El oasis Durante la guerra Y todo eso impidió Que las investigaciones Que se habían llevado a cabo Durante los años 30 Bueno pues continuarán Hasta tiempos muy recientes No obstante No obstante Ya desde los años 30 Y desde los descubrimientos De estos Alamad Parece todo indicar Que la famosa leyenda Como casi todo lo que se ha ido Demostrando luego de Herodoto Al que no se tomó muy en serio En el siglo XX Y al que actualmente Se respeta cada vez más Porque exageraciones aparte Es que prácticamente No hay una cosa que diga Que no se ha demostrado Con el tiempo que era cierta Lo cierto Eso Es que Herodoto Nos habló de 50.000 hombres Que fueron engullidos Por el desierto En un peregrinaje extraño Háblanos un poco Jesús De Cambises Y de esos 50.000 hombres ¿Y qué pretendían? Bueno Lo que pretendía Pues lo que pretenden Casi todos Este tipo de reyes Emperadores Persas en concreto Que quería conquistar Todo lo que encontrara A su paso Y se lo antojó al hombre Y se lo antojó Cambises II El que vamos a hablar Hijo de Ciro II El Grande Pues decide conquistar Egipto Pues entonces Lo que les quedaba Ya por conquistar En aquella época Estábamos hablando Del 525 a.C. Y bueno Pues una vez Que está allí Quiere La verdad es que No tuvo demasiada resistencia Cuando llega A Egipto Por entonces Reinaba como faraón Samético III Uno de los faraones Poco conocidos Y que pasó Sin plena de gloria Y mucho más Porque encima Fue invadido Por Cambises II Y él no se queda ahí Él quiere seguir Más adelante Y empieza A oír rumores Por una parte Incluso quiere llegar Hasta las fuentes del Nilo Que también había oído Que había Allende De ciertos oasis Y por supuesto Del desierto Que estaban esas fuentes Del Nilo Que él también anhelaba Porque tener La posesión De esas fuentes De ese río primordial Y vitalista Como es el Nilo Pues era también Tener un control estratégico Pero también había oído Otro tipo de cosas Que no le gustaban nada Y es que por el oasis De Siba Estamos hablando De un lugar Pues bastante lejano De hecho está En el 560 kilómetros Al oeste De la capital del Cairo En pleno desierto Libio De Egipto Y oye Que este oráculo Ya muy conocido Por entonces Incluso dos siglos antes Ya se hablaba De que el oráculo Era una referencia Para los egipcios Y posteriormente Después para los griegos Pues que lo que comentaba Es que el ejército Y el poderío De Cambises Pues que no iba a durar mucho Así que Cambises II En un alarde De prepotencia Dice Bueno pues muy bien Si eso lo dice El oráculo de Amón Voy a mandar allí A un ejército Y voy a destruir Ese oráculo Para que se den cuenta Que las supersticiones Son eso Son supersticiones Y que no tienen Ningún tipo de vigor Y efectivamente Lo que hace Es no manda Solo un ejército Lo que hace Es una estrategia general Es decir Una vez que ha conquistado Las grandes ciudades De las riberas del Nilo Cambises manda Una triple expetición Por un lado Contra los cartagineses Por otra parte Contra los amonios Que son los habitantes Del oasis de Siva Amonios por lo de Amón Y por otra parte Contra los etíopes Es decir Que tiene esa Como esa envergadura De su ejército Y dice Bueno pues vamos a hacer Esta triple singladura Y contra Los habitantes Del oasis de Siva No tanto contra los habitantes Sino contra el oráculo de Amón Dice Heródoto Y luego lo repiten Otros historiadores Por ejemplo Como Plutarco En la vida de Alejandro Dice que manda 50.000 hombres Ni más ni menos Lo cual parece Una expedición Muy numerosa Para lo que Él intentaba hacer Es decir No estábamos hablando De que se iba a enfrentar Con ningún ejército Sino contra Bueno pues un núcleo De sacerdotes Que son los que estaban Custodiando ese oráculo de Amón En el desierto de Siva En este caso en el oasis En todo caso Se nos antoja Un poco exagerada Se antoja exagerada Para unos pobres Sacerdotes 50.000 guerreros Sí Pero vamos Tres columnas Envió cambios Una contra los etíopes Otra contra los cartagineses No olvidemos Que en ese momento Roma ni siquiera Era república todavía Exactamente También habría que hablar Un día Es curioso Cuando manda la expedición Al sur del Nilo Más allá de la quinta catarata Para intentar ocupar Nubia Y lo que luego Más adelante Silos después Fue el reino de Aksum Es curioso Porque ellos buscaban Una supuesta mesa del sol Que se supone Que se encontraba En algún templo En algún punto Del sur De África Siguiendo la ruta del Nilo Digamos que en el siglo VI a.C. Los persas Era la potencia mundial Absoluta Era la potencia mundial Absoluta Controlar las ciudades griegas No solamente las que ya controlaban En la costa de Anatolia Sino se iría avanzando Por la línea costera Para alcanzar Cirene Que era la principal ciudad griega Y la más vinculada Al templo de Siba De Amón Porque los griegos Sí consideraban Lo suficiente Los comerciantes de Cirene Que estaban en la costa de Libia Habían avanzado A lo largo del siglo VI VII Incluso Primeros del VI Y muy en la época Ya de Cambises Muy al interior del desierto Para intentar establecer Reacciones comerciales Y daban un enorme valor A los oráculos De Amón Ra en Siba Hasta el extremo Que también se consideraba Para ellos un lugar sagrado Por eso luego allí Va Alejandro Magno No solamente por el hecho De que él se autocorona Faraón Sino también Porque obedeció Una cierta tradición De la colonia griega Del norte de África De las colonias griegas De Norte de África Que sí valoraban La importancia del oráculo El hecho es que Salió mal Según cuentan las leyendas Bueno, cuentan a Herodot Y luego hablaremos Qué tipo de leyendas hay Porque Herodot no es el único Que habla de la pérdida del ejército Pues cuando se encontraban Bueno, llegaron hasta La ciudad de Cargaz Y llegaron hasta el oasis Pero el ejército Fue barrido por una gigante Esca tormenta de arena Que procedente del sur Enterró la totalidad De los miles soldados Y los hizo desaparecer Para siempre Año 524 ya Año 524 Año 524 antes de Cristo Un ejército al completo Es enterrado Por una inmensa Tormenta de arena Y el propósito De este ejército No era otro Sino llegar Al templo De Siba O a la oasis de Siba Sí, donde estaba El oráculo de Amón Y tomar posesión A la fuerza De aquel sitio Sí, yo creo que Era un acto de poder Y de paso Llevas algún tesorillo Sí, sí, por supuesto No creo que demasiado O sea, habría mucho más Por supuesto En la capital Tebana en aquel momento Pero yo creo que Fue ese acto De intentar Acallar Que el oráculo De Amón No era tan Infalible Como decían Porque hasta ese momento Es verdad que Siempre se había considerado El oráculo de Amón Como infalible Se consideraba Todas sus respuestas Inamovibles Y después es verdad Que con lo poco Que sabemos Un poco de aquel periodo histórico Se cumplían estos vaticinios Incluso el que ocurre En el año 331 Cuando Alejandro Magno Es reconocido Por esta divinidad Como el sucesor De los persas En el trono De las dos tierras Es reconocido Como faraón Ahí también Acierta Y también acierta Que esto es lo curioso Pero eso es la pirueta Que da la historia En este caso Que estábamos contando De Cambises También acierta Con esa maldición Que a él le cae Precisamente por intentar Destruir al dios Amón El dios Amón En aquella época Además Era muy curioso Porque Cuando el rey persa Oye hablar de este oráculo Desde Amonium Como así se llamaba Un poco Que lanzaba contra él Estos vaticinios De que su imperio Y él mismo Como persona Tampoco iba a durar demasiado Estamos hablando De una estatua Muy curiosa Vamos a ver un poco Para que los oyentes Se hagan una idea Porque cuando hablamos Del oráculo Dicen Bueno Pero en qué consistía Esto del oráculo de Amón Que es lo que vaticinaba Bueno pues Básicamente Según nos ha llegado De estas crónicas Sobre todo por Heródoto Era una estatua Una estatua del dios Amón Que era transportada Sobre una barca dorada Y dependiendo De la pregunta Que se le hiciera Movía la cabeza En un sentido O en otro Era un gesto Que luego Los sacerdotes Los sumos sacerdotes Que estaban allí Tenían que interpretar Y las respuestas Era lo que Se consideraba Como un dojo más sagrado Y luego se acataba Pero se acataba No porque fuera así Sino sencillamente Porque después Daban la razón El hecho es que Cuando esta expedición Intenta llegar allí Y se sabe Que bueno Por los vientos Del desierto Y por una serie De fenómenos atmosféricos Que ocurren En determinadas épocas Del año El hecho es que Esos 50.000 hombres Nunca llegan allí Así que se incrementa Mucho más Esa fama Que tenía el orator Por cierto Se sabe Y esto es una cosa Muy interesante Por ejemplo Ya preguntar Bueno Disparate Como va a desaparecer Un ejército entero Barrido por el viento Del desierto Bueno Los historiadores Durante mucho tiempo Se han dedicado Bueno Primero hay que tener en cuenta Que Siba Es un lugar Totalmente aislado Porque entre Siba Y los grandes oasis Del sur No hay nada Es decir Habría que llegar Ya hasta los oasis Del sur de Libia Allí a los otros Para poder encontrar Algo parecido Es decir Era un punto esencial Para el comercio En la zona occidental De Egipto Porque Es que si no Podías detenerte en Siba O no conseguías llegar No tenías ninguna posibilidad De comerciar Ya con el sur Del Sáhara El caso es que Se sabe con seguridad Que en el año 1085 Una caravana De 2000 personas Con sus camellos Que bueno Iban en ruta Desde Dazur En Sudán Al oeste de Sudán Hasta la ciudad de Asyut Pues desapareció Completamente En el desierto También barrida Por una tormenta De arena gigantesca Y hay otra leyenda Bueno Hay un manuscrito Es un manuscrito de Siba Que no solamente Cuenta Algunos elementos Muy interesantes Sobre la expedición De Cambises A la que por supuesto Considera Una expedición Absolutamente real Sino que cita También un hecho Muy curioso Es que habla De un intento De la gran Tribu de los Tibu Que es uno De los pueblos nómadas Del sur Del desierto de Libia Que mandó Una expedición También para intentar Atacar Siba Y al igual que había pasado Con el ejército De Cambises Desapareció Completamente En el desierto Pero claro Estamos hablando Del ejército Más poderoso De su tiempo 50.000 efectivos Son muchos Soldados Aunque fueran menos Eran muchísimos Eran muchísimos Carlos ¿Cómo se pertrechaba Un ejército persa De carros Habitullamiento Claro Lo que todo el mundo Es una cosa Impensa Bueno Que 50.000 no eran Es seguro Que no eran 50.000 Pero también hay una cosa Pero también hay una cosa Que se olvida habitualmente Y es que el problema De mantener un ejército No es mantener un ejército Es que los caballos comen Las personas comen Si tienen necesidades Ni tan agua Y estás en un desierto Efectivamente nadie Hace esas locuras La estrategia De ese tiempo Muy muy antigua Tiene en cuenta Las necesidades De supervivencia En campaña Es decir Con qué alimentar El ganado El forraje La comida La bebida El agua Los lugares En 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 los lugares Es decir Materiales Bueno Obviamente Cuando un ejército Se adentraba en el desierto No solamente En el época de Gambises Los persas tenían Una enorme experiencia En la guerra antigua En el desierto En todas las cosas Por su propia frontera oriental Sabían perfectamente Dónde estaban Y lo que hacían Y hay tormentas de arena Exactamente igual De tremendas Algunas zonas Del este de Irán Y de Afganistán Como las que se pudieran Encontrar En Egipto Sabían lo que hacían Es decir Ese no era el problema Es decir El problema consistía Básicamente En que puede ocurrir Algo así Es decir Lo que ha demostrado La historia Es que efectivamente Podía ocurrir ¿Por qué era un ejército Básicamente de infantería? El camello Se introduce En el norte de África Muy posteriormente En tiempos ya romanos De hecho Los romanos Tuvieron enormes problemas Para sentarse en Siva Cuando En el año Entre el año 70 Y el año 100 Mueve la frontera Hacia el sur Que en el caso de Libia Llegan hasta 800 kilómetros Al sur De una distancia lejanísima Ocupan Siva Y lo utilizaron Como colonia de deportación Porque no tenían Es decir Salvo punto comercial De contacto El desierto Estaba absolutamente Aislado De las rutas Ya de la época Bueno pues ahí tenemos Un ejército Bien enterradito Hasta el siglo XX ¿No Jesús? Que empiecen a aparecer Pues algún anillo Algún cráneo Claro Ahí está A partir de ahí Bueno ya habían surgido Muchísimas leyendas ¿No? Pues ya no solo porque Este ejército Numeroso de Cambises Desaparece Sino porque después Tal como ha contado Carlos Hay mucha más gente Que ha ido desapareciendo En fin No tan numerosos Pero sí A ver que otros ejemplos hay Ha habido distintas expediciones Que han ido desapareciendo Pues hombre mira Pues lo mismo que le sucedió A Cambises Pasó años después Por lo menos A dos ejércitos distintos Uno El primero era una tropa Que salió de Del lugar Bueno de la parte norte Con el fin de contrarrestar Pues una acción De los invasores musulmanes Y al final Tampoco llegan A su sitio Y lo mismo que les ocurrió Al ejército de Cambises Desaparece No se sabe el número de efectivos Pero estaríamos hablando De unos cuantos miles de personas Como alguna legión romana Como alguna legión romana Es decir Las vamosas legiones romanas de Roma De la que hablamos en el libro Enigma Enigma Y el otro caso Que está constatado Es el que sucedió A ese grupo de soldados De la tribu Tíbul Que acaba de comentar Carlos Pues unos habitantes De esos gigantescos oasis Que se extienden Al sur del gran mar de arena Porque realmente Toda esa zona Inexpugnable Inhóspita Siempre se le ha llamado así El gran mar de arena Porque parece que todo aquello Es un mar Con esas dunas gigantescas De forma de olas Y que puede engullir A muchísima gente A muchísimas caravanas Muchísimas expediciones Entonces ¿Qué ocurre? Que surge muchas leyendas Alrededor de ese tesoro Porque claro Ahí Todo queda enterrado Los cadáveres Pero Con que cada uno de ellos Llevasen la paga ¿verdad? Exactamente Los escudos Las armas El dinero Todo lo que se puede encontrar allí El problema es que Estamos hablando casi De un mar literal Donde empiezas a excavar Si no tienes las coordenadas Y se sabe que a partir del siglo XX Pues son numerosos Los exploradores Que se acercan A las inmediaciones De ese gran mar de arena Al sur del oasis de Siva Con coches Con avionetas En fin Intentan encontrar ese tesoro Esa la busca Del tesoro perdido Y ya no tanto del ejército Que les daba exactamente igual Sino lo que había dejado Ese ejército de Cambises Bueno El conde Almasi Es uno de ellos Es decir En definitiva Va buscando Con inquietudes arqueológicas Pero también Con una serie de inquietudes Arquematísticas Es el que más cerca Está de encontrar ese tesoro Pero Todo da un giro Monumental Hace unos pocos años En el 2001 En el 2001 Un grupo de geólogos De la Universidad de Helguan Son los que Bueno Mientras están buscando Bolsas de petróleo En aquella zona Son los que encuentran Los restos Del ejército de Cambises II ¿Y por qué? Porque claro Estamos diciendo Que ha desaparecido Tanta gente Engullida por las arenas ¿Por qué tiene que ser El ejército de Cambises Y no Cualquier Otro ejército O cualquier otra caravana Otra expedición Ahí se están basando Ni más ni menos En los fragmentos textiles Que se han conservado perfectamente Si se encuentra la ropa perfecta Los trozos de metal De las armas antiguas Son metales y armas persas Numerosos restos humanos Por supuesto Pero ya no tanto Por los restos humanos Sino por todo el ajuar Que llevan esos restos humanos En fin El hecho es que Este hallazgo De este equipo geológico De la Universidad de Helguan Pues además Comandado por Mohamed Al-Sagir Del Consejo Superior Para las Antigüedades de Egipto Es el que ha empezado A dar a entender Un poco a toda la comunidad científica Y geológica Que no nos estamos encontrando Ante una leyenda Sino que realmente Hay algo más en serio El problema es Por el lugar Es un lugar inhóspito Donde hacer una buena Excavación arqueológica No es tan fácil Como podemos suponer Sí, porque primero Hay una enorme cantidad de arena Y eso además cambia el paisaje Prácticamente a diario De hecho Almasi ya decía Que era el Kibli Probablemente lo que había acabado Con la expedición de Cambises Son ráfagas de viento Muy fuertes Con arena Que además viene acompañada Es una especie de oleada De calor enorme Eso lo llamaban Los egipcios antiguos El aliento destructivo Del dios Amón Y claro Probablemente lo que ocurrió Es que aparte de la gigantesca Atormentada de arena Hubo probablemente Algo de pánico Tal vez motivado Por algún tipo Pues de creencia Lo sobrenatural O algo así ¿Y a cuántos kilómetros Se quedaron del objetivo? No, ellos llegaron a Siba Llegaron a Siba Ah, llegaron Sí, sí, sí El propio Herodote Habla de la llegada A Gandar Es posible que llegaran a carga Que llegaran hasta el oasis Como tal No, la cuestión es que En cualquier caso El ejército desapareció Entonces el problema De la zona Que lo han encontrado Está un poco al sureste Pero bueno Es una zona de prospección geológica No tiene que decir Que necesariamente El ejército desapareciera En un mismo punto Podría haber desaparecido Probablemente Si además tiene razón al Masi Dado las marcas Que fueron encontrando Los Alamad Si los Alamad Fueron colocados Como puntos de mojón O fueron dejando Pequeñas unidades O dejaron o ampliaron Incluso el radio de búsqueda O exploración Es probable que el ejército Fuera dispersado En un radio De kilómetros y kilómetros Con lo cual es Enormemente difícil buscar Lo que pasa es que Claro Ya el hecho De haber interpretado Como antigüedad persa O como material persa Algunos de los elementos De lo que han encontrado Los geólogos Ten en cuenta Que no eran historiadores Ni arqueólogos Que buscaban petróleo No buscaban Algeo de Cambises Pues no deja de ser curioso Si se Después cuando se termina El análisis De los cráneos encontrados Que es bastante fácil Intentar determinar La procedencia Sobre todo si son varios Y hay un grupo Lo que se está intentando buscar Y si corresponde a persas Y sabes que el imperio persa Era gigantesco Podía ser gente De cualquier lugar del mundo Pero combatían Por unidades nacionales De manera que En el momento Que pudieras encontrar Una o un bloque Que se alejara Podían ser egipcios Perfectamente Pero que se alejara De esa zona Por ejemplo Gente del norte de Irán Que tuvieran rasgos En los cráneos O algún elemento Que pudiera identificar Algo Pues desde luego Ya está hecho Ya se habría encontrado La zona de Buccaria Y sería ponerse a ello Aun así es sumamente difícil ¿Y queda en Libia O queda en Egipto? Está en Egipto Está en Egipto Porque ya queda Bastante alejado Por supuesto De lo que es la capital Actual No del Cairo Pero quedaría en Egipto Y un poco como Colofón De toda esta historia Porque bueno Todo tiene su Moraleja De hecho Ha sido Objeto De un argumento De novela histórica Por parte de un periodista Un escritor Inglés Británico Que es Paul Sussman Que ha escrito No hace demasiado tiempo El Enigma Cambises Donde él intenta Bueno pues Con una recreación novelesca Yo voy a decir como no Como no verdad Pues intenta Dar un poco de luz A todo lo que le pudo haber pasado A este ejército de Cambises Lo que pasa es que él sitúa La acción O por lo menos La pérdida De estas 50.000 hombres En el 532 a.C. No sé muy bien por qué Ya digo porque Ni Herodoto ni Plutarco Siempre fijan esa fecha Pues caramba Porque es el Enigma Cambises Claro Es el Enigma Cambises Si va hay que reconocer Que es un lugar misterioso Y jorobado para vivir Estaba acordándome Que por ejemplo La antigua fuerteza medieval Que le acostumbran el siglo XIII Con el Kersef Que son una especie De ladrillos de tierra Bueno de tierra sal y yeso Que bueno Son bastante sólidos Eso lo barrió Una tormenta gigantesca De lluvia De lluvia En el año 1926 Las magnitudes Que se mueven En algunos puntos del planeta Se nos escapan Se nos escapan Bueno pues el ejército De Cambises Que parece ser Ya se ha localizado Hace tan solo 6 años En un punto cercano Al antiguo santuario De Siva Pues que maravilla Ahora tenemos la posibilidad De traer en contacto Y además de una forma colosal Con un ejército Unos vestigios del pasado Asombrosos Así que vamos a celebrarlo Porque el siglo VI Y el V Esos dos siglos Se mantujan esenciales En la cronología humana La verdad es que ocurrieron Cosas muy interesantes Así que toma Estoy de acuerdo Toma Carlos Para ti Esta imagen de Zoroastro Ay que bonito Estos dioses del fuego Se va marchando a la India Lentamente En el exilio Y toma para ti Jesús A ver a ver Toma esta es una reproducción exacta Del templo de Siva Con el oasis Las palmeritas Y aquí el oráculo Se mueve la cabeza Va a ver ¡Gracias!